Son blanco, va el remate de Conejo, gol, gol, gol de Rodrigo Ramallo, atacó la pelota de manera felina, para cambiarle la trayectoria, para incorporarla a la esperanza divina, hacia allá fue para estimular la dinámica positiva, para seguir pensando en positivo, ahí apareció gol de Ramallo, gol de Rodrigo Ramallo y la verde, que está on fire, le gana el Salvador por un tanto contra cero. Bueno, todo perfecto en la jugada.